Sí, a lo mejor también cuando tenemos algún tipo de error, de patología, de molestia, nos debemos tranquilizar, nos debemos armar con la música de piano, ¿no? Pues ahora que nos toca este, ¿quién? Si no es un loco, me lo voy a acercar, un aplauso muy bien. Gracias, gracias. 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 Gracias.